Mientras que en el país comienza la puja por el reajuste del salario mínimo, en el Senado se dio un candente debate para reducir el sueldo de los legisladores y otros altos funcionarios del Estado. Sobre la mesa había dos iniciativas. Así fue el cara a cara. El debate comenzó muy temprano. En la mesa, dos propuestas. Una de la senadora Claudia López que proponía reducir el salario de 40 a 25 salarios mínimos. En el 2018, los congresistas, si se aplicara mi proposición sustitutiva, nos ganaríamos 25 salarios mínimos. La otra propuesta, la del senador Alfredo Rangel. Este proyecto es nuestro, reduce en términos reales el salario de los congresistas de 40 salarios mínimos a 32 salarios mínimos. No es ni a 39 ni a 38. 32. Lo que generó un intenso debate entre los senadores que defendían sus propuestas en la Comisión Primera del Senado. Como no propone ninguna norma general más allá de congelar el problema por cuatro años, pues realmente no estamos solucionando nada. Estamos congelando un problema. Entonces no entiendo por qué la doctora Claudia dice que si votamos en contra de este y a favor del Terranjel hay conflicto de intereses, si es que son lo mismo. Mensajes iban y venían. Esta norma cubriría también ese tipo de entidades. Es decir, aquellos cargos que se hacen por concurso con mérito técnico y experiencia, a diferencia de este Congreso, donde no hay ningún mérito y ningún requisito distinto del voto popular para venir. Todos discutían por bajarse el sueldo. Todos discutían por bajarse el sueldo. El que aquí la senadora Claudia López ha dicho de manera pública que no va a ser congresista en el año 2018 y está proponiendo la rebaja a 25 salarios mínimos precisamente a partir del año 2018, cuando ella ya no está. Históricamente nunca había ocurrido esto. Senadores haciendo una ley para bajarse el sueldo. Señor presidente, la proposición sustitutiva de la honorable senadora Claudia López ha sido negada. Al final, una propuesta es la vencedora, la del senador Alfredo Rangel del Centro Democrático. Ha sido aprobado con el siguiente resultado por el sí, 12 por el no, 2. Situación que dejó inconforme a la senadora Claudia López. Mi iniciativa nunca se puso ni siquiera en consideración. Yo lo que hice fue presentar una propuesta sustitutiva en el proyecto del senador Rangel. La negaron, la negaron por 13 votos, mientras que la propuesta de Rangel, que es mantener y congelar el salario en 28 millones de pesos, esa sí la aprobó, porque obviamente esa es beneficiosa para el bolsillo de los congresistas. De igual forma, el proyecto de acto legislativo establece que este salario sea el tope para los empleados públicos, es decir, que ninguno de ellos podrá percibir un sueldo superior a este valor. El salario de los magistrados de las altas cortes, del fiscal general de la nación, del contralor y del procurador, están condicionados al salario de los congresistas. Al final quedó establecido que los senadores solo se subirán el sueldo en lo que suba el salario mínimo legal en pesos, y no como lo planteó la senadora Claudia López de reducirlo a 25 salarios mínimos. Es decir, en dos palabras, el salario de los congresistas no se va a incrementar en 2 millones 800 mil, sino en 80 mil pesos. Se calcula que solo en el Senado se ahorren con esta medida 54 mil millones de pesos y 113 mil millones de pesos a nivel nacional.